El Deportivo Toluca lamentó la muerte de Inmer del Águila Pineda, aficionado de los Diablos Rojos durante el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 3 de mayo. El fallecimiento de Inmer se dio a conocer a través de las redes sociales, en donde se dio cuenta que era un seguidor del Toluca. Su nombre se encontraba en la lista de víctimas emitidas por las autoridades del Águila contaba con 29 años. Fue a través de las cuentas oficiales del Deportivo Toluca en donde el conjunto mexiquense externó sus condolencias ante esta sensible pérdida. Un comunicado fue colocado en su página oficial firmada por el conjunto deportivo, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo. Ante esto, Hernán Cristante, director técnico de los Diablos Rojos de Toluca, envió un arreglo de flores así como una playera de Toluca al funeral de Inmer. El arreglo floral fue enviado con un encabezado así como sus hijas. La familia de Inmer reaccionó en redes sociales con una publicación de agradecimiento. No hay palabras para tan lindo gesto de corazón a nombre de mis tíos, de mis primos, de mi familia. Gracias, Genia Cristante y a tu papi y a todo el club, señaló Pamela, hermana del aficionado que perdió la vida. Cabe resaltar que la Liga MX determinó guardar un minuto de silencio previo a los partidos de repechaje que se llevarán a cabo este fin de semana. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias, Genia Cristante.